cordial bienvenida a esta con nuestro volante Andrés Andrade. Comenzamos con Diego Sandoval de Teleantioquia, se prepara Arley Cardona de Winsports. Pero veo que no está conectado Diego, dale Arley entonces y se prepara Johnny Gutiérrez. Muy bien, muchachos, gracias David y Juan, placer saludar a Andrés y a todos los muchachos, a todos los compañeros. Bueno, Andrés, ya cuánto tiempo ha pasado de entrenamientos individuales? Quedan escasamente creo que dos semanas larguitas para comenzar la liga. Va a ser justo el tiempo si llega esta tarde la autorización de los entrenamientos grupales de ponerse a punto grupalmente, colectivamente, tácticamente, para comenzar a ver ya cosas importantes en Atlético Nacional. Muy buenos días, Andrés. Arley, ¿cómo estás? Escuchaba lo que estabas comentando ahí con todos tus colegas y creo que estamos más sorprendidos nosotros que ustedes de que esto se haya demorado tanto. Llevamos dos meses entrenando, cinco meses de pandemia y no han podido solucionar el retorno de nuestro fútbol. Como tú dices, faltan dos semanas, pues eso lo sabes tú porque nosotros no sabemos cuántas semanas faltan en realidad y nosotros estamos ansiosos de jugar, de que nos dejen por lo menos interactuar entre nosotros. Ya el temor un poco ha pasado porque pues hemos seguido haciendo pruebas, los compañeros se han estado cuidando y hemos salido limpios. Pregunta Johnny Gutiérrez. se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Gracias David. Podría uno resumir Andrés que hay cierta desazón porque es que todos los días hay una incertidumbre distinta. Nos imaginábamos que hoy ya todo el mundo iba a estar entrenando de manera colectiva y pues nos enteramos que todavía no. Y además hay muchos temas que todavía no se definan como para que el inicio sí se dé realmente en la fecha que se conoce. Hola Johnny. Sí, pues tú dijiste la palabra desazón, tristeza, preocupación de cómo se ha manejado todo este tema. En la rueda de prensa pasada que tuve antes de que nos dieran reinicio individual, te lo dije, nos demoramos mucho para tomar decisiones. No sé a quién se dio a eso. Lo otro que mencionas, tenemos fechas, supuestamente teníamos que haber jugado fecha amistosa este fin de semana y esta semana teníamos que estar ya compitiendo. Esas eran las fechas que pusieron al principio protocolo. Ahorita no hemos ni siquiera empezado la fase cuatro. Entonces estamos nosotros en esa incertidumbre aún. Imagínate nosotros cómo tenemos aquí al técnico, a la directiva de que nos dejen ya interactuar, pero pues ellos están regidos en el protocolo de que no se puede aún. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN, se prepara Juan Diego Charri de Deportes Chicho de Tancur. Hola Andrés, ¿qué tal? Un abrazo grande, saludo para todos los colegas. Andrés, en el discurso se nota no solamente desazón, sino también decepción, pero sí quisiera saber al interno, el grupo, cómo lo maneja, cómo hacen para encontrar, tras casi ocho semanas de prácticas en específico, individual, un aspecto motivacional, por lo menos para sentir que eso está más cerca de arrancar que lejos, aunque lo que usted manifiesta es bastante claro, ¿no? Hoy esperábamos que tuviéramos la noticia siquiera de las prácticas grupales y no, de momento todo sigue de carácter individual. José, pues, ¿qué te digo? ¿Qué motivación puedes encontrar cuando nosotros estamos acostumbrados a competir? Nosotros entrenamos todas las semanas para llegar a un partido y poder demostrar lo que estamos entrenando. Hemos estado pegándole a un cajón dos meses. Imagínate cómo nos sentimos nosotros. Imagínate, nosotros queremos trabajar porque ese es el trabajo de nosotros y no nos han dado la oportunidad de trabajar porque puede estarle pegando un cajón en el fútbol. Estamos trabajando individualmente, pero eso en el fútbol. Pregunta Juan Diego Charri de Deportes Chicho de Tancur. Se prepara Juan Pablo Erazo de Babel. Dale, Juan Pablo Erazo de Babel. Buenos días para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Rifle, antes de la pandemia usted venía en un gran nivel. Para muchos, el Rifle Andrade era uno de los mejores o quizá el mejor jugador de la liga colombiana. En ese sentido, ¿cree que le va a costar mantener ese nivel en este reinicio de la liga y ha soñado con la posibilidad de volver a la selección Colombia? ¿Cómo estás? Muy agradecido contigo por alabarme de esa manera. La verdad, trataba de hacer lo mejor que pudiera para el club, para sentirme personalmente. Era la meta que yo tenía, volver a retomar mi nombre en el fútbol colombiano y lo estaba consiguiendo. Lo que tú dices, tienes mucha razón. Yo creo que en este momento nadie va a saber cómo vamos a llegar cada jugador, cada equipo a competir. Porque te digo, como lo vengo reiterando, no hemos podido ni siquiera competir entre nosotros. Entonces no sabemos realmente cómo vamos a estar. Lo que sí queremos es que ya empiece el fútbol. Pues nosotros decimos, así digan que en ocho días se empieza el fútbol y que solamente vamos a hacer ocho días de preparación en grupo, nosotros lo vamos a aceptar porque queremos es que reinicie el fútbol para bien de nosotros, para bien de todo el mundo. No solamente estamos incluyendo los jugadores profesionales, están incluyendo muchísimas familias, están incluyendo técnicos de divisiones menores, técnicos de barrio, como lo expresó el profe Juan Carlos en una entrevista. Ustedes mismos como periodistas necesitan nota. Entonces ya es algo que se está saliendo de las manos. Pregunta Leonardo Chica de la tertulia verdolaga. Se prepara Darío Laya de Buenos Días Deporte. Andrés, ¿qué tal? Buenos días, gracias David. Buenos días a todos. Andrés, ¿qué sienten ustedes que han perdido más allá del tiempo? ¿Qué creen ustedes que han perdido físicamente, tácticamente, técnicamente? ¿Se ha perdido algo? Pues yo te puedo responder más que físicamente todo. Hemos perdido todo. Imagínate los jugadores que tienen 33 y 34 años que perdieron casi un año de su carrera cuando ya está finiquitando. Físicamente, como tú dices, técnicamente no te lo puedo decir porque no hemos podido ni practicarlo. ¿Sí me entiendes? Nosotros hemos trabajado a tope. Físicamente yo creo que estamos en condición porque lo que hemos corrido yo creo que ha sido la pretemporada más larga del mundo que he tenido. Pero no te puedo responder qué hemos perdido técnicamente porque no lo hemos podido resolver. Controlar una pelota, patear una pelota, no es lo mismo que controlar con un rival, girar con un rival, patear un arco con un rival. Es totalmente diferente. Pregunta Darío Olaya de Buenos Días, Deporte de Mundra, Isman Radio. Se prepara Haider Escobar de Minuto 30. Gracias David, el saludo correr para usted, para los colegas y por supuesto para Andrés. Andrés, ¿qué análisis puede hacer de regreso especialmente en el plano internacional con la Copa Sudamericana? Digamos que la ventaja es que Nacional todavía no va a volver a la Sudamericana hasta que se juegue la totalidad de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo cual puede demorar varias semanas. Y pensando en los rivales en Sudamérica, pues vemos que solamente están activos los equipos ecuatorianos, los equipos paraguayos y los brasileños. ¿Podría Nacional todavía tener tiempo para prepararse de la mejor forma y poder afrontar con relativo buen nivel la Copa Internacional, en este caso la Sudamericana? Gracias. Sí, nosotros nos estamos preocupando por lo primero. Lo primero es empezar a entrenar, empezar a jugar y de ahí ya que el tiempo nos vaya dando cuando nos estemos acercando a esa competición. Pero aquí tenemos que pensar no solamente Nacional, tenemos que pensar en el fútbol colombiano. Como nuestros compatriotas tipo Medellín, Junior América que están participando en la Copa Libertadores van a tener que jugar un partido crucial de libertadores sin poder tener un entrenamiento. Y nos están representando a toda Colombia porque nosotros queremos que el fútbol colombiano siga creciendo. Ya nos tocará nuestro turno en la Sudamericana, pero pues ahí te abono inclusive hasta el fútbol peruano también ya empezó. Yo creo que lo único que ha empezado es el argentino, el uruguayo y nosotros. Entonces es algo difícil, inclusive otros países que tuvieron la pandemia más fuerte y ya empezaron a jugar fútbol. Pregunta Jaider Escobar de minuto 30, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias David, un saludo para Andrés, para todos los colegas. Andrés, esta semana le preguntaron a Harlan Barrera que pensaba de compartir terreno con usted y hablaba de la cercanía que tiene con usted dentro y fuera del campo. ¿Usted se siente bien? ¿Siente que compaginan los dos dentro de la cancha en un mismo partido? Yo ahorita te puedo hablar lo que vivimos fuera de la cancha. Hemos hecho una gran amistad, nos saludamos muy frecuentemente desde la distancia, hemos estado muy pendiente uno del otro. Harlan es una excelente persona, es un gran ser humano y lo admiro mucho también. Lo que tú dices dentro de la cancha es un jugador de un talento grandísimo. La verdad que lo había visto jugar antes, pero ahorita como lo tengo compañero me doy cuenta del crack que es y obviamente vamos a compaginar porque nos entendemos fuera de la cancha, dentro de la cancha también tratamos de jugar para los dos, pero pues esas son decisiones ya del míster de cómo va para el equipo y lo que quiere para ese partido. Si vamos a jugar con él yo sé que nos va a ir muy bien porque tenemos muy buena relación. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red, se prepara Diego Sandoval de Teleantioquia. Andrés, buenos días, saludo para los colegas. Le pregunto sobre ese curso que no sé si ya finalizó o seguía siendo de dirección de fútbol. No sé en qué va, cómo va también equiparando pues los entrenamientos individuales con ese otro curso. ¿Cómo estás? Ya el curso terminó, muchas gracias por preguntar. La verdad creo que acerté en empezar el curso junto con la pandemia porque eso me liberaban las cargas, me hacía concentrar en otra cosa y no siempre estar pensando en qué va a ser el futuro. Eso me entretuvo y me dio mucho aprendizaje, me dio mucho aprendizaje. Ya el curso te terminó, nomás me hace falta el trabajo final para que me den el certificado. Última pregunta de Diego Sandoval de Teleantioquia. Hola, buenos días a todos, un saludo cordial. Andrés, mi pregunta ya viene lo más probable en dos semanas o menos el reinicio del fútbol, pero obviamente va a ser de una alta intensidad competitiva por el tiempo para poder finalizar. ¿Ustedes se sienten listos? ¿Qué precauciones hay que tomar para esa continuidad de partidos que va a ver en esos pocos meses? ¿Cómo estás? Físicamente te puedo decir que estamos listos, estamos totalmente listos, pero lo que te decía es muy diferente estar corriendo anaeróbica y aeróbicamente en una cancha a ya luego competir, a ir a chocar, a ir a frenar, ir a aguantar una pelota, te exige diferente y eso es lo que vamos a tener que hacer durante el torneo, ir practicando eso. Nacional tiene grandes jugadores, grandes atletas y vamos a competir de una excelente manera. Tenemos un equipo, gracias a Dios, creo que basto para poder competir en todas las competiciones, valga la redundancia y estar a la altura, estar a la altura. Yo creo, como lo dije antes, que el sistema que maneja el míster nos va a ayudar mucho porque sabemos ya la rotación nos va a dar descanso y nos va a tener siempre el mejor once posible y eso nos va a dar los resultados. Como siempre lo hemos dicho, Nacional tiene que pelear por todo el torneo que juegue. Vamos a pelear y tratar de, de todo este sufrimiento que hemos pasado, de toda esta angustia, tratar de sacar toda esa adrenalina dentro de la cancha para poder tener resultados. Andrés, muchísimas gracias a todos los colegas, gracias por hacer parte de esta conferencia de prensa. Recuerden que nos encontramos a las doce del mediodía en la conferencia de prensa del profesor Osorio. Gracias muchachos, abrazos. Hasta luego, muchas gracias.